La estrella murió No quiere brillar La luna ya se escondió No puedo creer Que tú ya no estás ¿Dónde y con quién estás? Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi lado Estoy desesperado Solamente tú Solo pienso en ti Aunque nos sentimos Y nos enojamos Dime lo que esperas De mi corazón Cierta esperanza De ilusión Puedo comprender Que todo fue un error No quiero seguir Con mi dolor Música La nostalgia fue Gran hostilidad Emociones sin parar Sé que te perdí No regresarás Siento ya la soledad Siento ya la soledad Solamente tú Quisiera tener Siempre a mi lado Siempre a mi lado Estoy desesperado Solamente tú Solo pienso en ti No quiero seguir Siento ya la soledad No llegas no me Des���Dire Gracias por ver el video.